Bueno, pues nos avisan si se puede ver bien, por favor. Acá hay un consentimiento informado que no pudimos abrir hace poquito, pero también falta de pronto el título de ese, porque digamos que lo hice para efectos del ejercicio de hoy. Entonces aquí estábamos explicando, por ejemplo, que se está llevando acá a un estudio titular, está el nombre del estudio, se sirve de la colaboración para diligenciar una encuesta, lo cual va a tomar 30 minutos aproximadamente. Es importante que existan cuando nosotros, si tenemos la oportunidad en otro encuentro, mirar cómo se laboran los instrumentos de recolección de información. También existen una serie de recomendaciones, por ejemplo, para hacer una encuesta, el lugar, una cantidad de cosas. Entonces es importante decirle a la persona cuánto le va a tomar, cuánto le va a tomar, contestar la encuesta. Es una cuestión de respeto, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, que los datos recolectados se han tratado de manera global, como pueden observar, no se tienen datos, no se han pedido ni a los estudiantes ni a los padres de familia. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, la información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación. Su respuesta a la encuesta será codificada, usando como un número de identificación, un número de identificación, por lo tanto serán anónimas. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento. Igualmente puede retirarse del proceso, sin que esto le perjudique de ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parece incómoda, tiene usted el derecho a hacerse lo saber al investigador o no responder. Y entonces la parte de abajo coloca uno su nombre. Y abajo, entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero ahí pues de pronto otros me van a ver, ¿no? Entonces, acepto, brutalmente participar en esta investigación conducida por otra persona, firma el participante, o también firma el participante, que pues generalmente es el, pues digamos si son menores, pues sería el padre de la familia. En lo que estábamos hablando ahorita, entonces el ejemplo de la portada, también le ando acá de, de la portada, entonces, pues esta es la portada que se utiliza finalmente en la tesis, se colocaría exactamente en la plantilla, entonces estamos de la universidad, el registro, va de oficial de estudios. Entonces, aunque además no conoces en gran determinadas cosas, por eso les digo que en últimas es el instituto donde uno esté, de la maestría donde uno se encuentre, pues le dan también su propia distribución, es muy sencilla, una realidad, tesis, grado, doctorado, que está en nombre, que como ven ahí en el título, por ejemplo, de, este es el caso de mi tesis, entonces van con mayúscula las palabras grandes, en cuanto el, porque es la primera palabra, la palabra con texto, familiar, pues maestra, que es la manera como lo nombran allá, el director de la tesis, y finalmente el año, ¿no? Aquí por ejemplo, donde dice octubre, ¿no? Entonces cometemos el error de que las fechas las ponemos con mayores de dos meses, y eso se coloca siempre con minúscula, a menos que sea el inicio de una, de una, de una frase. Está también el, ¿está bien? ¿Cómo se llama el computador? ¿Ahora tienes que abrir? Bueno, vamos a mirar entonces un ejemplo de cómo se, se organiza el índice. Bueno, acá en la, esta es una lista de computadores, creo que vamos a abrir la comida, bueno, aquí en el índice general, pues nosotros, yo creo que la mayoría de ustedes hacen la tabla de contenido de manera automática, cuando uno va colocando los títulos, lo que sucede es que generalmente el formato como este del computador, entonces nos cubre, nos lo deja alineado a la izquierda, la norma basada, para que ustedes se observen ahí, va todo alineado a la izquierda, entonces está en el subredácter, los agradecimientos y todo, ya sabemos, de manera rápida, todo va a la izquierda, porque a veces nosotros colocamos unos formatos donde empieza a dejar sangrías, entonces eso es otro número de norma basada, en realidad va así. Y en el otro documento de las tablas, los índices de tablas y figuras igualmente, van ahí en, en dos, en el otro, en el caso de la, aquí tenemos el ejemplo de la lista de tablas, solo coloque la de tablas, pero las figuras es igual, también va hacia el lado izquierdo, lo que pasa es cuando uno coloca las tablas, el título de la tabla recursiva, también las tablas nosotros las hacemos de manera automática, y luego las vamos actualizando. Bueno, en cuanto al resumen, entonces en el resumen, pues dependiendo de lo que son los artículos y las tesis, generalmente son 250 palabras, pero eso como les digo, también depende de las disposiciones que tenga la universidad. cuando hablamos de resumen de una investigación en un artículo, entonces que debe contener, y eso también lo hago en la norma zapata, también nos explican eso. El resumen de un estudio empírico, que como les dije inicialmente, es el que el acto de una observación, tiene una metodología, y busca, busca responder a una hipótesis, debe tener el problema que se investiga, quiénes son los participantes, el método de estudio, los descubrimientos básicos, la estadística, las conclusiones, implicaciones, aplicaciones que sirven de apoyo para la investigación. Y lo mismo cuando es una reseña, es cuando nosotros sumemos una reseña, todos los criterios de elección del estudio, los resultados, las conclusiones, y las implicaciones. ¿Qué es importante? El resumen es lo último, que nosotros hacemos en una tesis doctoral, porque como ahí va a dar la tesis, que nos empieza a decir de algunos resultados, entonces uno coloca el marzo de antes, entonces no podemos hacer el resumen al comienzo, el resumen definitivamente, son de los últimos documentos que se elaboran. Las palabras claves, pues entre tres y cinco palabras, que sean como las que generalizan el tema de investigación, está el ASTRA, que nos va a hacer un ingreso, un otro idioma, dependiendo de los agradecimientos, la dedicatoria, que eso es propio del autor, todas estas son las preliminares, de las que habla APA, la introducción, que como hablamos, creo que la encuentre basada, ya no hay idea general del contenido del documento, y en ella, pues la idea es escribir, porque hay tema que busca, las limitaciones, y los avances que se deben tener. En el caso de la DC Doctorado, nos buscan solamente los avances metodológicos, y no teóricos, y a las políticas educativas. El formato de tablas. Entonces, para grabar las tablas, es muy importante tener en cuenta, lo que vamos a ver a continuación, porque, después, después tenemos, tenemos problemas. Acá, entonces, este es el ejemplo que muestra APA, donde nos dice que una tabla, va a dar el nombre de la tabla, en la parte superior, delineado a la izquierda, el título va a dar la tabla, y en la tabla, uno sin punto, no lleva punto al final, va el título que va a impulsión, y cuando se observa, ahí solamente se hacen las líneas horizontales, que ya explicamos ahorita, más adelante, y cuando la parte inferior de la tabla, se coloca una nota, siempre vamos a dar cada tabla, debe haber una nota. Nosotros estamos acostumbrados, solamente a que hacemos la tabla y listo, entonces, el artésito, tenemos que colocar debajo, la explicación de la tabla, que es en el mismo tipo de letra, pero a 10 puntos, más pequeñito, aquí están las explicaciones de la tabla, en la parte aquí, más abajo, más abajito para ahí, entonces, acá hay un ejemplo, que nosotros siempre debemos citar la tabla, entonces tenemos aquí el documento, acá, como era el inicio, pues ahí nos faltó la sangría, a menos que dentro de la normatividad, fuera la primera palabra de un capítulo, entonces tenemos ahí, dice, aquí lo importante es que nosotros anotemos, de, 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 de la tabla, entonces dice, la fea de la relación institucional que se muestra en la tabla 2, no podemos hacer una tabla si dentro del texto no estamos citando la tabla, y la tabla se coloca inmediatamente después de que se cita en el documento, o antes de ser citada, pero tiene que estar, pues generalmente le desiste la misma obra, cuando nosotros utilizamos tablas que construyen a las personas en figuras, pues se anotan en los, en los anexos, pero ahorita, pues más adelante vamos a ver, esta es una tabla de la relación propia, que hace parte de, de mi test, y simplemente demuestra el sistema de evaluación del colegio, entonces aunque, aunque no se ve de pronto muy nítido ahí, pero pues hice algunos comentarios, allá hay un texto, nos demuestra, ¿le decísles por favor? nos demuestra por ejemplo, eh, ¿qué tenemos? Entonces dice tabla 2, y aquí pues al lado lo que dice es sin punto, o sea simplemente la palabra tabla es intuitiva, el número sin punto, pero la parte de abajo, entonces se subió el título a un poquito, no sé si puede usted, entonces el título está de la evaluación del sistema de, de institucional de evaluación, entonces esto, aquí como se puede ver en cursiva, luego acá iniciamos con el título de la tabla, acá lo que dice es, que se hacen tres líneas, una superior que limita, una segunda línea que separa el título, además con una segunda tercera línea que separa las botas, entonces no hay dos líneas, lo que si al final se imaginamos que es que, es que nosotros hacemos siempre una vez en la primera normal, y luego lo que le hemos hecho normal, así con todas las cedas, con todos los, digamos que todos los botes, luego entonces le aplicamos el forma de trabajo, entonces solamente a las líneas que van la parte horizontal, la parte inferior del título de las columnas, y la que limita la parte de abajo de la tabla. En la parte inferior, entonces vamos a ver, aquí en esta casa, como es una evaluación propia, entonces lo he dicho tomada del sistema institucional de evaluación del colegio, donde se muestran los desempeños, los arreglados, que las caras, y tanto a tanto, entonces siempre tenemos, existen tres tipos de notas, que ya miramos ahorita más abajo, y en el ente, si yo he dado dos tipos de notas, unas son las generales, otras son las específicas, otras son las notas de probabilidad, que son las que se utilizan, cuando se hacen los análisis estadísticos. Acá tenemos otra nota, otra tabla, es un ejemplo de otra tabla, a esta tabla no se ve, no todavía no se puede hacer nada de esto, acá tenemos un ejemplo de los tipos de notas, entonces debajo de la tabla, damos un espacio, y colocamos la palabra nota, con un punto, y entonces viene la explicación de la tabla, en la explicación de la tabla, entonces aquí se muestran dos clases de nota, primero acá una nota general, que simplemente está explicando la tabla, pero muchas veces, aunque no se vea muy nítido, podemos tener algún dato, como es el caso aquí, de un dato que nosotros necesitamos especificar más, entonces cuando, la primera nota que la general es la nota de toda la tabla, entonces explica qué función tiene esa tabla, cuando nos vamos a hacer una explicación de algo al interior de la misma tabla, que ya no está en general, sino en este caso es aquí de esta partecita, se coloca como subíndice la letra A minúscula, y acá se coloca la A, y se explica de manera específica, qué significaba esta palabra que está acá, y también existen las notas de probabilidad, que también vamos una más abajo, en este caso se utilizan asteriscos, que es cuando hay alguna fórmula estadística, o algo así, entonces acá, más abajito, mira acá otra, se alcanza a ver, aquí por ejemplo está hablando de una puntuación media, y abajo dice, que van a preparar machos, células, que es una prueba por ahí que hicieron, entonces ya es una nota específica, acá tenemos otra tabla de estadística de fiabilidad, esta también es de mi tesis, que es de la aplicación del alfa de Crocos, entonces aquí lo que estoy explicando es, hago la tabla y le explico, nota, cuando más se aproxima sobre la máxima, hay una mayoría de la probabilidad del instrumento, además se considera que los valores de datos superiores, a 0,7 son aprobadas para garantizar la probabilidad del formato de la encuesta, bueno es que estos son simplemente ejemplos así aislados, entonces yo también voy a explicar para la que persona sepa por qué mayor de 0,7 es confiable, acá tenemos otro ejemplo, que es cuando las tablas son demasiado largas, esto es de unas valores no significativas, entonces está el título igual, entonces ahí también es que esta es una tabla muy estensa, igual tiene el formato ahora con la línea abajo, pero aquí quiero mostrar acá, que acá yo tengo un título, un título de la tabla, y vamos subiendo, y la tabla es bastante estrecha, entonces se ocupa más de una página, la idea es que no hay nada que no pasa para otra página, pero a veces tenemos que hacer tablas milagras, entonces si miramos más abajo, entonces al iniciar no sé si se escuadraría, pero también hay una opción en el computador, en modificar tablas, donde nosotros podemos colocar, donde aparece nuevamente el título, entonces para que aparezcan los títulos de manera automática, porque si nos ponemos a hacer insertando una fila y copiando el título, pues cada vez que escribamos algo, seguramente se nos va a escuadrar toda la cara, entonces hay una opción, hay una opción, entonces la opción nos paramos donde inicia la tabla, nos paramos simplemente en la primera, en donde está el título, le damos clic derecho, y nos paramos, acá entonces clic derecho le damos y entonces hacemos clic aquí donde dice repetir en la fila ahí dice repetir como fila organizada en cada pano, entonces simplemente como lo hacemos mi fila anterior y fila siguiente, si no le hacemos clic aquí y se lo va a aceptar igual ya tiene el formato ahí colocado pero es como para para compartirlo, estos son músicos muchos saben hacer eso pero yo he puesto un poco tarde de hacer eso y voy a ir por ahí con las tablas entonces esta es una tabla bastante bastante larga entonces lo que tenemos que tener cuidado es colocarle siempre los títulos en la parte superior de la tabla son tablas que muestran los resultados de una encuesta que fue bastante bastante larga y la parte de abajo dice elaboración propia porque esa tabla no está copiada de ningún documento sino que el mismo otro lo hace donde X corresponde a verdades explicativas se puede abrir la probabilidad de rechazar H.O. que es la hipótesis nula cuando está realmente es cierta entonces uno lo que hace es explicar en la última tabla que tengo aquí como ejemplo esta tabla no la hice yo sino es una tabla que saco de un texto entonces en la parte de abajo como no es de la relación propia entonces en la parte de abajo entonces está la cita del autor dice la tabla no es de esas formas de clasificar las barreras de familiares y está a riesgo de nivel como 2001 como ha citado el escarabajal Sánchez y Girado de 2015 entonces esa cita también pues tiene la palabra más alta entonces a propósito de eso pues si nos piden cinco documentos que sean de dos mil de más o menos cinco años atrás entonces pues el jurado o el director de tesis le dice a uno determinado año en adelante lo que pasa es que si podemos usar citas antiguas siempre y cuando hayan sido citadas recientemente por otros autores acá puedes abrir ese video si le dice que si por favor les voy a estar a repetir sobre la herramienta para hacer que hable continuamos con la clave en la relación de estilos vamos a vamos a escuchar el video aquí pues está estamos cambiando es un video de youtube pero ahí está diferenciado porque eso lo encontramos también se escuchará bien nos avisan por favor si se escucha bien lo que dice el video a veces esta vez de esta parte vamos con este revista con el premio amplio al lado que dice que ha recibido la clave de la clave de la clave de la clave muy importante que la clave es que se le da a la clave a 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 Entonces, no hay dificultad de leer nuestra forma, que nosotros debamos poner ahí el texto, si es que lo hacemos después. Pero eso es sobre la otra cosa, eso es una recomendación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿tú me voy a empezar de leer? ¿Sí? Vamos a explicar de la nota. ¿Qué? 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 Bueno, aquí como por si no se escucha bien, como se está mostrando el video, que se lo encuentran y está diferenciado, después que lo miren de pronto más despacio, es que lo que pronto ellos recomiendan es que uno abra la tabla y la labora así normal, una tabla normal con todas sus columnas y con todos sus bordes. ¿Por qué? Porque cuando ahora se la vea la tabla, entonces si empezamos a hacer que los bordes no se vean, entonces se nos confunde un poquito la información. Entonces, lo que hasta ahora he hecho en el video es que hagamos la tabla simplemente de manera normal y que luego le apliquemos el formato. Y ya estaba explicando lo que ya les he explicado ahorita de cómo da el título y cómo va a hacer. Bueno, entonces, lo que hemos hecho de los otros estudios, de los estudios, en este caso se va a llamar a la tabla, el tipo, los estudios, en el momento en el espacio, en el espacio, en el otro caso sería, a la aplicación, aquí tenemos cuenta que se ha dividido en la aplicación de la tabla en varias partes. En este caso, vamos a empezar con el enravesado. Entonces, tenemos que dejarlo igual, como nos piden, ¿no? En el enravesado, arriba, arriba, abajo, en el medio de las líneas totales, en el día, también en la línea de abajo, y también en la línea de salud. Vamos a ver, así es, entonces, con el enravesado, le decimos, por favor, volver a su polio, clic, volver a su polio, clic, volver a su polio, clic, volver a su polio y guardar sus monjas. Nos vamos a abrir una parte, pues le damos el video total, y le decimos, cambié, clic. Hasta ahí, ya se acuerda, ya se acabe todo, como no se acaba, lo vi, pero, si nos damos cuenta, el contenido, o el texto, está acercado. Pero, la primera columna, está a la izquierda, entonces, vamos a hacer una estrategia que, y le damos a decir, que actúa la columna, por favor, la segunda. Pero, solo a la primera columna, la columna, a la izquierda. Y, listo, bien, le damos con nuestra balanza, la sentamos. Y, si nos damos cuenta, la columna no aparece acá, no aparece acá, No aparece acá, bueno es que estamos utilizando, que le hemos, eh, creado en su estilo, como para practicar en más gelato, no el 바로 de nuestro tablero, eh, eso está, en esta parte, la siguiente. En el ramón, como nos van a decir, el primero que se hace acá, es el capatá. Ahora, si vamos a ir, la manera como se está explicando, es el debajo, un segundo, que es el Están de la B rail, también podemos estar en una 보�aná, ¿Listo? Eso sería todo. Más adelante, ¿puedo hacer otra palabra? ¿Sí? Pues ahora mismo lo que tenemos que decir es que... ...se la va a ser la palabra y luego... ...tenemos que dejar la palabra y el primero que será. ¿Sí? Bueno, lo que estamos mirando es que lo miramos aquí en el computador... ...es que la facilidad de hacerlo... ...porque yo sé que van a tener también una asesoría en algo de tecnología... ...entonces de pronto para que refuercen esa parte... ...porque nosotros a veces nos convertimos mucho en hacer todo como de manera muy rudimental... ...y después se dan cuenta que existen algunas cosas en el computador que nos facilitan la vida un poco... ...entonces lo que hacen es que uno le va a dar a su propio estilo de tabla con las normas APA... ...y luego ya le va a dar a todas sus tablas de manera muy sencilla... ...así con todas las señas y todos los bordes... ...y simplemente hacemos clic sobre la tabla y le damos el estilo propio... ...y inmediatamente se convierte con las normas APA... ...entonces nosotros ya lo tenemos en nuestro computador... ...cada vez que hagamos una tabla desde ya para cualquier trabajo... ...vamos a hacerlo hace una vez con el estilo APA... ...y no esperaba que nos lleguen las colecciones y nos digan que no tiene el estilo APA la tabla que hemos elaborado... ...acá en una partecita final del video también les van a explicar que... ...eso lo vamos a hacer también con los párrafos... ...existen herramientas en el computador... ...que nos permite simplemente pararnos por el cursor sobre uno de los párrafos... ...y escoger el tipo de párrafo APA inmediatamente le da toda la... ...un tipo de letra y todo... ...pero siempre nosotros debemos de ingresar o modificar ese párrafo inicialmente... ...para después ser acepto y derecho... ...entonces vamos a mirar esa parte en el video... ...después de haber creado mis DVDs... ...en la plataforma de APA o no me quiera aplicar al archivo... ...y saben que puede ser que creí los estilos dentro del archivo... ...o puedo haber creado otro libro rádico... ...haber copiado el texto aquí... ...tan solo tengo que aplicar... ...este puede ser APA nivel 1... ...este puede ser APA nivel 2... ...esto es APA párrafo... ...cara tener cuidado que a los párrafos les pueda dar APA párrafo... ...si surge la pregunta por qué no aplico la APA normal... ...es porque la APA normal tan solo sirve para heredar... ...en este caso... ...está heredando al APA párrafo... ...y por eso de que estamos aplicando las párrafos... ...la vamos a hacer en... ...después... ...en otro tutorial... ...y estamos ahí aplicando... ...y tan simple como es la APA... ...voy aplicando... ...párrafo... ...este puede ser... ...1... ...2... ...indicitamente... ...como este no es mi trabajo... ...no vuelvo bien a ver sin audio... ...tan solo es una simulación... ...estoy tratando aplicando... ...y intenté... ...y la tabla... Bueno, a ella que nos estaba explicando que aquí está en algún momento, es que simplemente nos ponemos en la tabla y acá en esta parte, desde arriba donde nosotros colocamos los títulos, hay una parte que dice crear un estilo, entonces de pronto les parece que no vamos por donde entrar, si entonces vamos y vaya, señalamos la tabla desde acá, nos vamos aquí a esta herramienta que tiene web, abrimos acá más y acá está crear estilo, entonces aquí donde se abre crear estilo, entonces acá vamos a escoger el nombre, o estilo, o le colocan el nombre que quieran, y le dan acá modificar, pero el video es de esta manera más sencilla, después ustedes lo pueden mirar, y acá también podemos ver todos, como está en el video, por ejemplo, las tablas en la parte interna se acertan de 10 puntos, entonces no le damos el tipo de letra, el tamaño de la letra, acá también podemos empezar a mirar cómo son los bordes, cómo es el justificado y todo lo demás, aquí lo miramos, acá hay otra parte de formato, de fuente, de bordes, de tabulaciones, entonces acá, entonces ustedes miran el video de espacio, y es por este lado que le hacemos todos los cambios y le vamos a acertar, entonces cuando nosotros vamos a, hacemos cualquier tabla, si, digamos que acá, digamos que tenemos esta tabla con baros, si, simplemente ya, cuando abren cualquier tabla, cuando ustedes ya tienen un estilo, cuando uno abre acá, entonces se me da también que sale esto acá arriba, que es el tipo de tabla, y nosotros abrimos acá, y aquí está nuestro estilo personalizado, entonces simplemente uno le hace clic, y la tabla se convierte en tabla tipo A, entonces ya no tenemos que ponernos a mirar que la letra es así, que las líneas, porque es complejo, uno que solo hay en determinado lado, que va a centrar, uno que el otro va a arreglar, es que es la oportunidad de las ocho, pero es que simplemente aplicamos el estilo. Bueno, eso es una herramienta de uso de la tecnología, que seguramente muchos saben, pero otros de pronto no les va a servir de mucho. Bueno, en esta lista de verificación de la tabla, es parecida a la serie donde simplemente nosotros podemos empezar a mirar si cumple con todo lo que cumplen las normas abajo. Bueno, en el caso de las figuras, entonces, las figuras son enumeradas, cuando uno les hará algo, también las podemos elaborar automáticamente, aunque no existe así como ahorita para hablar de habla, pero sí me refiero a eso. ¿Me entiendes de la pantalla de la cámara? ¿Me entiendes de la cámara? No, pero es que está bien, porque es una foto. De pronto no se ven, yo te lo dejé después. Gracias. ¿Puedo ser? No se puede, no se me acantó. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video 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 correcta como se cita, se coloca el nombre del autor, paréntesis, el barrio y por quien fue citado el barrio que lo citó. Cuando va el nombre del paréntesis, con el caso de las apetidas de López García va con ese tipo de... Perdón, me pregunto a la profesora Rosandra. Me perdí un tris, por favor, ¿anexos van enumerados con letras o con números? Los anexos van enumerados con números y los apéntesis con letras mayúsculas. Bueno, acá entonces vemos una manera de quitar y ahí no acabamos, ahorita ya esto es lo que yo no sufro mucho la crisis porque todo el tiempo lo están corrigiendo, la manera de quitar la crisis es una manera de documentos de norma santa y pues digamos que estas son las colecciones que hace la universidad. Acá por ejemplo tenemos Villarreal y Sánchez, entonces se coloca cuando los autores están fuera de paréntesis, como en este caso Villarreal y Sánchez, van a coma, espacio, paréntesis, dos mil ocho, hicieron paréntesis, se coloca con Y, con Y, se coloca con... No, 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 el símbolo de la otra Y, esta, mi nombre está ahí, si me olvidé, no, 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 no. Este tiene un nombre, no, 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 no. en el caso de cuando tenemos dentro del paréntesis se coloca este tipo de I que es algo que de pronto digamos que las correcciones y correcciones pues uno miraba por qué a veces me hacen poner una I y por qué a veces la otra I entonces depende de si está o no está dentro de un paréntesis y acá pues estamos viendo una cita donde es una cita antigua del 2003 pero que para quienes sirvan para efectos de mi tesis voy a buscar aquí en la cita más de 100 gente por aquí más abajo aquí está la policía que se coloca con I y griega acá por ejemplo esto no tiene continuidad yo hago filas a lo que dice para efectos de el trabajo de hoy creo que eran diferentes para no ser de solos solamente para mostrarles algunas cosas que me parecieron importantes entonces por ejemplo aquí el informe PISA que sabemos que PISA es el programa internacional de evaluación de estudiantes entonces el nombre del programa está en inglés y lo colocamos con cursivo que es una de las correcciones finales de la residencia de forma y luego recibió en la palabra PISA lo mismo acá por ejemplo dice la organización para las federaciones de salud económicos donde ya más adelante si tengo que nombrarla pues no tengo que volver a escribir porque ya está nombrada arriba ¿qué significan esas siglas? ahí por otro no lo pisa pero ya no puedo decir qué significa porque ya lo he escrito arriba acá también hay otra cosa importante para que ustedes tengan en cuenta y es que esto que también nos está sacada creo que esto es del planteamiento del pueblo lo que pasa es que yo le digo acá por ejemplo que hay investigaciones que hablan de tal cosa entonces generalmente le piden a uno que no me puede provocar solo un autor si yo le digo por ejemplo que los padres de familia no se implica en la educación de sus hijos o que hay dificultades para implicarse entonces yo tengo que escribir para los autores entonces acá depende del paréntesis porque después de que se ha hecho lo que los estudios de estos autores han determinado hay de la índice, coloco los autores a ver y es que hay otra cosa de tener en cuenta cuando yo cito un autor dentro de un párrafo dentro del documento solo coloco el apellido pero cuando le voy a colocar el ánimo de referencias debo colocar el apellido y la primera inicial del nombre entonces a veces nosotros nos volamos o algo entonces ahí viene el libro para colgarse cuál es la letra del nombre del autor aunque también nosotros tenemos una opción en el documento en referencias acá nosotros podemos insertar una cita que escogemos el estilo APA así que pues muchas veces no usamos ese documento que escogemos el estilo APA le damos insertar cita agregar nueva fuente y cuando ustedes tengan por ejemplo un libro o un artículo entonces lo más recomendable para evitar problemas es acá aunque no se ve muy bien acá nos da pero nos dan unas opciones no nos dan todas un artículo de revista un libro un artículo de periodo uno nos da solo unas poquitas opciones pero si nos sirve pues es una herramienta barra entonces por ejemplo digamos que escogemos la primera puede ser que todas las opciones no están ahí escogemos la primera que es el libro entonces clica en el libro entonces nos piden a preguntar el autor si son varios autores entonces abrimos acá en editar y acá nos da la opción de colocar varios no está aquí atendidos entonces pues tiene el atendido ahí por probarles digamos que con cualquier atendido ahí con la primera letra en mayúscula nada más el nombre de la parte de abajo bueno a la parte de abajo se coloca el nombre ahí está bueno aquí estamos inventándonos un autor ya que viene en el documento suministrado por el doctorado se nos dice que para sí para así hayan mantener los autores se coloca la i así esté dentro fuera de paréntesis la i normal o en y la i ¿cierto? y que la otra i no sé cómo se llama esa se coloca en el momento ya de la referencia de los documentos usados ¿sí? no sé hasta dónde porque la profesora nos está mostrando dentro del documento sí que se cambia ahí para que por favor le manifiestes a mí ¿verdad? gracias bueno pues esa esa actitud también salió cuando está haciendo mi tesis porque ahorita nos entrega un documento hecho por el por el por el doctor donde viene también por ejemplo cuando se colocan las tablas y las figuras y vienen diferentes a como dice la nueva mazana entonces pues cuando los jurados lectores hicieron unas colecciones pues en el caso de este documento esas son las las colecciones que se hicieron por los jurados lectores de la tesis de la la doctora de la edición y en ese documento que el doctor le ha dado presentar solamente unos ejemplos muy pequeños hay una nueva una nueva más completa pero por el caso de las tablas me hicieron cambiar las tablas y yo hablaba con la doctora y le decía que en el documento del doctor Manuel no había venía venían otros lineamientos diferentes y yo le dije que iban a revisar ese documento porque al parecer el documento tiene algunos errores enormes ¿sí? entonces como yo les decía el tema de la misma es que nosotros cada vez que escribimos algo siempre como que aparece alguna cosa o alguna corrección entonces en el último caso uno siempre le hace caso su director de la tesis porque ellos son los que le hacen otras cosas y yo inicialmente utilicé ese manual dice las normas como le hicieron ahí pero luego entonces ya los jurados lectores porque la tesis ha pasado por cinco jurados lectores no son los jurados de la tesis sino son personas que le dan simplemente corrección destino y no avanzaban entonces había que darme más al respecto pero ellos me hicieron que ver todas las 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 y todas las que estaban dentro de la tesis iban por la por la y y ahora nos primero vamos a y los referentes al final yo también me tenía con esa otra que no se nos acordaba como es que se llama pero yo también me tenía con esa y tuve que cambiamos todos a la a la isla tina, ya miramos ahorita los otros referentes, pero ¿de qué duda? Pues hay que ir preguntando ¿cuánto que salió la locura de doctores de la universidad? Entonces esas son las colecciones que hacen en el doctorado Entonces, vamos a mirar a nosotros nada más Entonces, bueno, aquí en este caso tenemos un algodón, si hay otro autor entonces también da la posibilidad, ¿qué te lo muestro? Da la posibilidad de agregar el otro nombre del otro autor Entonces, nos vamos aquí Aquí dice que se llama EIT EIT, ah, no, es otra cosa EIT, no, nunca dice Ah, pues claro Ah Ah, que se llama Ah, gracias Ah, de verdad, prendimos a luz una letra latina Latina Dios, no se mueve la letra Vale, de hecho ¿Usted puede comentar que tu madre me ha visto las herramientas que van a ser igualmente de la mesa? Sí, sí, sí Una letra latina de la pregunta Los libros solamente piden en los nombres de los autores Piden el nombre del libro y la editorial Nada más A veces colocamos más cosas de las que son Entonces, simplemente espero que colocamos el nombre del libro y la editorial Entonces, sale automáticamente la cita en el documento Dale, aceptar No, aceptar ¿Aceptar? Ahí, pues, una desaparición Aparte, el nombre, el título, el libro, el ángulo, la ciudad y la editorial Entonces, cuando ya le damos al final y le damos todos los documentos Bueno, eso después lo pueden, lo que es así Después lo pueden mirar Entonces, sale, primero, sale el autor escrito ahí Que ahí se ve eso, aunque no es allá de ella Lo que está entre paréntesis Es por los que escribiste, no es allá de ella Entonces, ahí pueden ver que como lo colocamos dentro de un paréntesis que veo con la letra E Y si nosotros después le damos insertar referencias Que también, eso, pues, lo vamos a hacer antes Entonces, después nos miran allá En la bibliografía, en la parte de arriba Entonces, acá, simplemente le damos referencias Y luego, al final, como vuelve a estar Le damos insertar las referencias Y aparecen al final del documento Complejo Entonces, uno tiene, pues, que indicar al final del documento Y le aparece a la otra vez con la misma sábado Pero igual hay que revisar Porque, como les digo Hasta los computadores puede ser que no tenga la última Actualidad en las tablas Entonces, mirando, entonces Algo dice, la ley de Martín y Sánchez 2009, Ramírez y Montañez, 2015 Esta es la manera como en la universidad Que como, digo, la saludada Que había que preguntar Igual, pues, esas son las profesiones Que hace la universidad Como les decía Hay algunos errores en el manual elaborado Que lo van a arreglar Porque, pues, eso Eso lo vamos a ver Porque al final las normas Son las que más duro de dar a uno ¿Súo? 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 ¿Un poquito? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que están hablando? Hay dos formas de arreglar Cuando tenemos varios autores Los tenemos a Valdés A Martín A Sánchez A Martín y Sánchez, perdón A Ramírez y Montañez Y a Hernández Entonces, ¿qué van a ver? Según el mismo, esa profesión Les recomiendo Que se van a probar En alfabético Pero como les digo Cada, así es como En una revista O en una universidad Pues ellos determinan De qué manera les parece mejor En el caso de mi directora Y de los jurados lectores Ellos me pidieron Que lo pusieran Por fechas Entonces, como pueden ver Está Valdés Martín y Sánchez 2009 Luego A Ramírez y Montañez 2015 Y finalmente Hernández 2017 Entonces, va del más antiguo Al más reciente Y todos ellos Simplemente Son los que hablan De que Los cambios actuales De la sociedad Alteraron la función educadora De la familia ¿Sí? Entonces, hace que la parte social Haya hecho que la familia Se haya modificado Entonces, esos Esos serían Entonces, tenemos ahí Tres diferentes mínimos Podrían por cada cosa Que de pronto Que yo escribía Pero pues eso también Depende desde el jurado De la tesis ¿No? Del director, por tanto Entonces, vamos a mirar Más abajo Si aparece otro ejemplo Aquí también Lito de Mircos Entonces, con Con la tira 2013 Acá aparece Otra edad Donde están igualmente Los autores Por orden de De fechas Ahí pues Viene ahora Es que la peña Es una peña De compuesto Aquí también Ortega Boquera García Y acá pues Hay un paes Como pueden ver Que O'Ralson y Pérez 2006 Fue citado Sampaya Y todo el mundo 2016 Entonces, también Creo que es una Muy antiguo ¿Sí? Y ya pues Está romero Y está solito Afirmar que Entonces, simplemente Es el apellido Pero pues Siempre se escribe Solamente el apellido Del autor Acá hay una cita Textual Pequeñita Y pues Como decíamos Es una Incursiva Entre comillas Pero si es Menos de 40 Palabras Es mayor De 40 Palabras Creo que Aquí por lo menos Podemos contar Las palabras Debe tener Menos de De 40 Palabras ¿Ahora Dice Contar Palabras? 36 36 Sí Tiene 36 Palabras ¿Sí? Más abajo Creo que Tengo un ejemplo De Una cita Más larga Pero como les decía La idea es Para clase Al máximo O sea que no nos Queden citas Textual Que lo tengan En el último Vamos a ver No sé siquiera Ahorita miramos Que por ahí Más adelante Creo que tengo Otro ejemplo De Siguiente Entonces ¿Qué es Cita? Las ciudades Opiniones Oterrías De otra Persona Cualquier Dado Estadística Gráfica Imán Cualquier Información Que no sea De conocimiento Público ¿Sí? Cualquier Referencia Palabra De otra Persona El Palabra De Las Palabras De Otra Persona Acá Asegur Le tengo Un ejemplo De citas Textuales También ¿Están Ustedes Me Lleyendo En el Palabra A veces De Adelante A veces De Atrás ¿Sí? Depende De Eso Por Explicar Mamá Pero Otra Mata De La 2014 Afirma Entonces Hay una Cita Cuando Se Mane De Cualquier Palabras Entonces Las Colocamos Con Una Letra Un Más Pequeñita Y De Una Sangría Pero No Van Con Comillas Eso En Algunas Normas Anteriores Decía Que Era Comillas Entonces Van Cinco Millas Y La Página La Página 150 La Página Es una Cita Pero También Hay Todo Porque A veces Encontramos Cita Cuando No Tenemos La Página Eso Las Normas A Tienen Cantidad De Cosas Porque A veces No Al Página En El Caso Las Referencias Entonces Acá Hay Por Ejemplo Esta Primera Que Se Ve Acá Es Una Referencia Esto Para El Documento Final Esta Es Una Referencia De Una Revista Nosotros La Miramos En La Diapositiva Entonces Cosas Tan Simples Como Se Coloca Bueno Aquel Un Porque La Primera Referencia Hay Un Errorcito De Se Acosta La Primera Nueva Con Sangría ¿Sí? Lo que Recuerda Que Que Cuando Iniciamos Un Nuevo Capítulo Nunca Llega Sangría El Primer Nego ¿Sí? Entonces Sería Acosta Coma La Inicial Del Nombre Luego La Inicial De Nombre Un Punto Una Coma Y Un Espacio Forero N Punto Coma Y Pablo Y Pablo Coma R Coma Se Había Pasado Mal Pero Hay que tener cuidado con eso Va El nombre El apellido Perdón Con la Primera Inicial En Mayúscula Una Coma Un Espacio La Primera Letra El Nombre Un Punto Una Coma Un Espacio Y Así Y Y Y Y Y Y Será Un error Que De pronto También Estén Las Normas ¿No? Ahí Entonces El Título Que Es El Sistema De Protección Social De Colombia Avances Y Desafíos Y El Título De La Revista Va Concursiva Como es Una Revista Electrónica Entonces Hay que Colocar Recuperar Ayer En Un Un De En Un Recuperar De Mayo 15 No Entonces Ahora La Noma Si Tiene Que Recuperar Ayer Y Va El De O De I Depende Lo Que Lo Que Tenga La Revista Acá Estudios Pedagógicos Va Incursiva Es El 97 Que No Todos Lo Tienen Porque Es Que Reanormas Se Abactan A Todo Hay Unas Que No Traen El Número Ni Número Entonces Nosotros Antes Colocábamos Por Ejemplo Acá Colocábamos Volumen 97 O Sí O Un Número Y El Volumen Ahorita Miramos A ver No Se Coloca Número Ni Número Se El Número De La Vista El Volumen El Número Lo Que Sigue Que Es El 255 Y El 272 Son Las Páginas Y Reculturar Acá De Abajo También Esto Es de Una Revista Este Un Realmente Pues Acá Y Pues Tener Cuidado La Número Un Número De La Fuente Ah Sí 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 Se Puede Colocar Con Letra Número 11 Sí Si Uno Quiere Pero No Obliga Sí Coloca Número La Fuente Más Pequeña Además Una Cita Por Es Muy Larga Que Es Lo Otro Que Estaba Teniendo Mala Pregunta Porque Uno Pensaría Que Es Una Cita De 60 Parabras Una Cita Textual Si Es Un Cita Ya Inmediatamente Le van A Decir A Uno Que Eso Está Muy Extenso Entonces Le van A Hacer A Uno Que No De Para Hacer O Algo Algo Porque Uno Pegar Por Una Completa De Textual Es No Acá Por En Una Tesis Está El Puede Maestría Doctorado Y La Universidad Y Si Lo sacamos De internet Recuerda La D Y La Página La Página Donde La Tomamos Pero Es Así De Sencillo Nombre De La Tesis Incursiva Mientras La revista Lo que Viva Incursiva Era Nombre De La revista Pero Para eso Está La Guía Acá Es Un Periódico A veces Hay Periódicos En Línea Se Alcántara Igual Se Coloca Entre El Paréntesis La Fecha De Publicación Si La Hay Porque A veces No Tiene Fecha De Publicación Viene El Título Del Artículo Que Es Contra Producente Castigar A Los Niños Sin Deporte Por No Estudiar Y Luego El Nombre Del Periódico Incursiva Irrecuperable En La Siguiente Es Un Fogo En Capitán Las Depositivas Hay Unos Ejemplos De Ata Más Arriba Por Favors Más Arriba Acá Dice Hay Arriba Entonces Es Foro De Familia Realizada En Mago Del 2014 Entonces Se Coloca Mago En Un Múscula En 2014 El Concepto De Familia En el siglo 21 Y el Foro Otra pregunta Cuando Es Una cita Textual Menor A 40 palabras Se Escribe Con Con Cursión Se Escribe Bueno Esta es Una Que Estoy Citando En La Investigación Por Favors Subes Un Poquito Dice La Vida Activa Lo que Ya Les Desea De Autoplano Acá Esto También Es Una Tesis Y En Este Caso Fue Un Congreso Donde Resitimos Con Una Ponencia Entonces Estamos Los Dos Autores Fue Mayo De 2015 El Nombre De La Ponencia Se Coloca Concursiva Luego Se Coloca El Nombre Del Congreso Y Si Hay Una Universidad Se Coloca El Nombre De La Universidad Este Es Un libro Que Como Es Un libro Es fácil De Citar Porque Es Los Nombres Los Apedidos Los Nombres El Nombre Del Libro Y La Editorial Es De Hernández Y Con Con Laro Bautista O Hernández Fernández Y Artista A A Esos Son Los Autores A A A Cita De El Otro Que Un La Fecha La Última Que Fue Actualizado Y El Nombre Del Colegio Porque También Hay Documentos Así Contra El PI De Un Colegio Entonces Proyecto Educativo Institucional PI El Antimultifactualizado Y El Nombre Del Colegio Por ejemplo Estas son colecciones De Una Referencia Entonces Lo Como La Experiencia Acá Por ejemplo Yo tuve Estos Enredos Con Estas Referencias Estaba Acosta Si Lo Que Vimos Al Comienzo Entonces Cuando Lo Citaban El Documento No Lo Ponemos En La Primera Inicial Del Nombre Del Autor Resulta Con La Referencia Así Entonces Uno Se Pone Que Lo Borra Porque Piensa Que En Guardar Todos Sus Documentos Cuando Hagan Su Tesis La Primera Yo Le pongo Fechas Entonces Tesis Doctoral Tesis Doctoral Marcio Tesis Doctoral Abril De tal manera Que uno Se puede Volver A buscar Algo Que En Un momento De Acercar Entonces Iniciales De Los Nombres Y Cuando Hay Nombres En El Un Super Conector Estilo Como Cinco Que Pasaron Entonces Empiezan Hacer Ese Tico De Y Pago Pero Entonces Después Me Hijo Que Le Quitara Allí Y Luego Sistema De Protección Esa es Una De Las Conexiones Que Quiero Mostrar Aquí Por ejemplo Lo que Les decía Hace Llega Uno Tenía Que Se Colocaba Por Un V Junto Del Número De La Revista Y Resulta Que Solo A Después Del Número De La Revista Va Hacer Número Y El Número Y En El Número De La Revista Va Dentro De Paréntesis O sea Que Aquí Todo Esto Que Significa Que Después Estudio Cada Vivo Seguía Simplemente Un 97 Espacio Paréntesis 240 Cierro Paréntesis Y Las Páginas Si Las Hay Aquí Por Lo menos Aquí Me Tacharon Las Páginas Porque Ellos Realizaron Que No Habían Páginas En El Documento A veces Miran Hacia Bueno Siguiente Los Tipos De Referencias Bueno Esto Está Tomado Un Documento Internet Que Pues Mire Que De Punto Era Que Se Acercaba Más De Punto A Lo Que Dice El Libro Grande Que Como Les Digo Tiene Como Unas 300 De Algo De Táginas Entonces Siguiente Entonces Acá Hay Unos Ejemplos De Cómo Se Citan Estas Son Nombas APA Entonces Dice Apellido Acá Se Puede Ver Por Ejemplos Que Está En Lo Que Dicíamos A El Apellido González Cora La Inicial De Nombres Mayúscula Si Y Como Se Está Colocando El Título Del Libro Y Ahí Va Diciendo Si Es Incursiva Por Ahí Todavía No Puedes Errores En Los Nombres De Los Títulos Llevan Incursiva Un Libro Impreso De Un Autor Un Libro De Tres Y Más Autores Algunos Ejemplos Ya Mostramos Un Libro Electrónico Atrás Atrás Espera Terminan Libro Electrónico Un Capítulo De Un Libro Está En La Parte Inferior Por Ejemplo Como Se Coloca Pero Eso Como Le Dice Está Referenciado Se En Internet Para Que Lo Puedan Mirar De Más Tranquila Ah Cuando No Tiene Autor También Por Ejemplo De Todas Se No Tiene Autor Entonces Se Coloca S. S. Significa Sin Fecha Acá Hay muchas maneras De Citar Dependiendo De La Situación Específica De La Cita Las Publicaciones Periódicas Como les decía El Apellido El Título De La Publicación Acá Por Ejemplo El Título De Publicación El Número Y Volumen Pero Acá En ese Número Volviendo a Cervear Aquí Pongo En este Caso Va Dice Número No La Palabra Número ¿No? Referencias De Periódicos Entonces También El Título Del Artículo Acá Las Tesis Por ejemplo Son muy Fácil De Citar Como Mostramos La De Atrás Simplemente El Título De La Tesis O Dicertación Bueno La Dicertación En un caso O Es una Dicertación Es una Explicación Oral ¿No? Lo que yo Estoy Haciendo En este Momento ¿No? Que Es tomar Documentos Y Después de Hacer Un Convenio De Documentos Para Hacer Figuras Un Blog También Si Puede Lo Que Muestra Norma Zapa Es que Muchos Tenían La Costume De Colocar Referencias O Hacer O Infografía Pero Lo Que Muestra La Norma Zapa Es Los Inferentes Escriben Diferencias Y Todas Dan Ahí Simplemente Citar De La Manera Adecuada Sacar También De Wikipedia Aunque No Conviene Mucho Sacar Documentos De Wikipedia Porque Como Su Nombre Es Algo Que Labora Muchas Personas Entonces Corro El Riesgo De Que No Sea Fiable Aquí Está Para Mi Imagen También Por Lo Menos De Imagen También A veces Viene El Nombre Que Colocó La Imagen A veces No Si Ahorita Miramos La Bibliografía De De Dipositivas Acá No Ten Tras Es Que Cuando Son Varios Autores Entonces Cuando Son Seis O Más Autores Se Coloca El Apelido Del Primero Y Luego El Punto Coma Y Luego El Ano Significa Que Van Más Autores Más Acá Lo Más Cursiva Un Tis Cursiva Con Cursiva Entonces Estoy Como Con Con Cosas Así Como simples Pero Por eso Quiero Decirles Que Cuando Entra Una Tesis Pues Es La Persona Que Dirige Una revista Pues ellos Tienen Sus Maneras De Interpretar También Las Las Normas bueno ya para finalizar aquí la estructura del capítulo entonces quiero contarles algo acerca de la estructura de la tesis doctoral pues les cuento para que el doctorado no tiene que preocuparse por eso pero si es importante saberlo y es que pues de la exigencia de ustedes no se si tengan un documento creo que lo deben tener, un documento donde les dice todo lo que va en el anteproteque como es una tesis cualitativa que viene la línea de investigación me imagino que pronto ya lo tienen pero entre otras cosas con la exigencia de la universidad es que el capítulo uno que se refiere al planteamiento del problema debe tener por menos 40 páginas en el momento se tiene 40 páginas pero si cerca de 40 páginas entonces para tener uno la idea de que uno no solamente habla de su problema en el colegio sino toca agregarlo a nivel nacional o internacional el capítulo dos que es un marco teórico la idea es que tengan 40 páginas o cuartillas el capítulo tres 20 páginas que es el diseño del método el capítulo cuatro que son los resultados bueno no sé si generalmente uno saca más de 40 páginas y el capítulo quinto que es la discusión de los resultados 40 páginas perdón profesora una inquietud de la profesora Los Ángeles dice tengo una inquietud de la sanidad francés dado que según el ejemplo de la tesis de la doctora las referencias presentan espacios de cinco líneas como la generalidad del documento me gustaría que le mostraran esta foto presentada dentro del documento que nos refiere el doctorado este es algún documento que le compartieron a ella es como un ah es que se sotleta o sea más de dos autores se separan los nombres como como el de los sociéticos ejemplo no pues ahí tengo que enviar el documento desde el más alto del último la sexta edición es la misma tercera edición en español ese documento no sé si se lo habrán enviado pero ese también lo tiene la universidad y ahí les muestran a uno como son las referencias no sé si mira ahorita en un momentico trato de mirar a ver si lo tengo ahí en el computador no sé si no recuerdo si lo tengo ahí pero la sanidad es simplemente de cinco de cinco espacios pero igual que ahorita ahorita revisamos en el documento si hay alguna equivocación ahí bueno entonces como les decía acá está una plantilla de la tesis cuando tengo la tesis cuantitática como ejemplo pues simplemente para que miremos como la estructura del documento pero repito que esto ya es propio de la universidad entonces acá está por ejemplo aquí bajando ahí está entonces la cortada digamos le entregan a uno una plantilla luego le muestran a uno una tabla de contenido como debe ir que va a limiar hacia la otra parte del número esas son de las cosas que viene la paramedia que va avanzando va a ir en caso ustedes miran por ejemplo en el objetivo de este 3.1.1 de inicio en general está con una sangría pequeñita como pueden ver y resulta que así está hoy entonces ya está experimentando los correctores de estilo porque pues yo no soy corrector de estilo por eso a veces cuando uno hace una tesis pues puedo ir a pagar un corrector de estilo pero pero el día es muy bien la experiencia que tiene que cuando se manda un autocorrido pues aprenden pero por ejemplo no está mal porque no está generada la izquierda lo que dicen las normas entonces siempre hemos encontrado errores así por el estilo en los documentos de la universidad que eso hablábamos con los profesores del doctorado que eso suele suceder porque son bastante problemas de las normas entonces después entonces viene la parte del resumen los agradecimientos la dedicatoria le hago una plantilla la introducción el capítulo que es el tratamiento del problema y ahí como pueden ver esto es una plantilla simplemente porque ese es un culto donde pues está en la universidad y ahí hay errores entonces son plantillas entregadas por la universidad y al hacerlas el que va a ser más es como un material como de apoyo entonces aquí empiezan a hablar de verdad eso lo habló el producto con la misma directora que va a hacer el problema que son evidencias empíricas entonces ahí tenemos estas plantillas como tal pues uno podría decir que tiene errores porque uno dice 1.2 y de pronto no cumple con las normas pero es simplemente una plantilla para que miren qué es lo que lo que lleva el documento y eso es un documento entregado por la universidad entonces aquí nos habla de que cuando digamos la justificación hablamos de la conveniencia del tema de la investigación la relevancia social las implicaciones prácticas pero como tal por ejemplo la pésima es que tenga que tener un otro es uno y otro es de un osno le dan esas guías para que uno se guíe y no le falte nada es como una lista de chequeo esto es en el cuarto del caso de las hipótesis el marco teórico también aquí pues nos van a hacer la cruz en realidad de que debería ir en el marco teórico como ustedes van a ver que a través de los seminarios de investigación también los marcos los dividen de diferente manera ya hay documentos donde los colocan o nos colocan que el marco teórico se divide en marco normativo marco conceptual marco referencial entonces ni siquiera a veces uno le pregunta a los profesores pues depende del autor que nosotros analizamos aquí estamos dando un ejemplo si no más pues ustedes me acuerdan que su numeral es estar mal colocado simplemente les quiero mostrar que le dan una lista de chequeo donde vamos mirando pues que debe contener lo que dice el objetivo generalmente nosotros aquí en Colombia los objetivos los colocamos después del tratamiento del problema antes o después de la justificación aquí al final los documentos se colocan dentro del diseño metodológico pues son normas de México habla de los escenarios los instrumentos de recolección de información la validez el procedimiento el diseño del método el momento de estudio los alcances las consideraciones éticas luego en el capítulo de resultados ahí pones estadística inferencial es un ejemplo porque pues no todos los análisis cuartitativos tienen ese tipo de estadística finalmente hay una discusión de resultados unas conclusiones bueno aquí es que hay recomendaciones de hacer una matriz DOFA o FOR pero son sugerencias y la referencia pensamos que la referencia es que se escribe con solo la letra la letra primera mayúscula son minúsculas y centrado y nos dicen pues que no ven algo adentro y con estilo A los apéndices porque aquí no son solo los apéndices en el nombre de los anexos en cuanto a la metodología pues algo que lo que yo estoy mostrando es dar una idea de qué era la metodología entonces la explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos hay que hablar del tipo de estudio del diseño de los recursos de la actividad tipo ético el estudio que va a realizar las estrategias o mecanismos estas son muchas cosas que le envían a uno los directores de la tesis para que uno esté pendiente de que no falte nada de lo que ellos van a nombrar generalmente uno les muestra la metodología y ellos colocan ahí como comentario al lado de qué cosas debemos tener en cuenta entonces uno se pone en ir a ir revisando a ver qué le hace falta desde lo metodológico aquí hay un ejemplo bueno es un ejemplo que estaba colocando ahí acá en la metodología lo que les decía entonces allá en México en la universidad desde el apartado método de método entonces se colocan los objetivos generales específicos los participantes el escenario los instrumentos de recolección de información el procedimiento el diseño del método dentro del diseño está el momento de estudio y el alcance que como hablábamos la vez pasada no es lo mismo del alcance de hablar cuando habla de alcance está hablando de decisión experimental de unos experimentales el análisis de datos y las consideraciones éticas y los resultados que son en este caso por ejemplo si estamos haciendo una vez estadística irían todas las gráficas y todos los resultados y posteriormente en el siguiente capítulo irían los resultados la discusión de resultados que eso se hace a la luz de pronto de otros teóricos bueno aquí para finalizar yo colocaba aquí una cosa y es que en el texto de una tesis no sabe cuál es la respuesta a las hipótesis o sea nosotros tenemos nuestra tesis y alguien nos la está leyendo nadie conoce más la tesis que nosotros mismos y se supone que nosotros somos los más expertos eso es lo que nosotros tenemos que tener el convencimiento de que un jurado por ejemplo si mi trabajo de la familia el que me está diciendo mi tesis es una doctora en tema de familia entonces ya saben pero la idea es que nosotros en nuestra tesis estamos proporcionando conocimiento de tal manera que en ese momento y acerca de ese tema nosotros tenemos debemos ser las personas que más conocemos del tema si por eso es colocado eso de que nadie sabe más que usted en el caso de la tesis con respecto a los lectores y que es útil que alguien lo lea como les decía atrás que alguien lo lea a uno para que a nadie se entiende lo que está diciendo para tener la certeza de que luego cualquier persona lo puede leer a uno también la ciencia la ciencia es escrita siempre en voz activa y en voz personal como lo dijimos al comienzo entonces aquí veo el otro ejemplo que es un error muy grave y no solamente en la tesis sino en cualquier documento que uno escriba pues en un ensayo por ejemplo debe escribir siempre en tercera persona el texto debe ser clara la obra dramática y la escritura es reflexiva para que la tesis es más fácil de leer mientras que la tesis le hago otro comentario de la profesora de los ángeles ella comenta lo siguiente si su sujeto es obedecer si quieren el documento enviado por la universidad dentro del curso propiedad lo demás está en la misma línea y también pregunta ¿qué posibilidad existe de poder compartir el esquema de la tesis de la doctora como archivo seguro solo para guiar en cuanto a más estructuras? si no es posible entonces luego por favor compartimos un corto el video de esta sesión pues está muy interesante la plantilla ¿será la plantilla? pero si si lo va a estar la plantilla es simplemente de mirar la doctora como un método de escritura pero pues así pero la verdad que si uno lo mira que no cumple con la norma porque ella colocó los títulos al lado simplemente es un un ejercicio de un peso aquí lo de las esta es una ah pero si si tiene razón dentro de vamos a hacer una foto ¿qué hacemos? ¿ellas tienen un whatsapp todos? si acá estoy le tomamos una fotito aquí si ella tiene razón en lo que dice acá ¿cómo fue que digo? si aquí nos estoy mirando del libro de las normas la parte que me dijeron de la sangría francesa si si un ejemplo acá ese es un ejemplo de una versión de un libro reeditado está bien si entonces ya regresamos a la película de la cantadera ¿está bien? es la sangría francesa si está bien está bien entonces ahí enviamos una foto que si ahí había hay una en esa parte aquí es una sangría una sangría francesa esto fue lo que me salió ah este es un documento que creo que ustedes tienen no aquí están mostrando un documento creo que no sé si lo tendrán yo creo que si lo tienen entonces la pregunta que hago es si ustedes tienen este documento yo creo que si lo deben tener que dice si me entregan como a lo comienzo pero igual seguramente es pasaran ajustes en este documento están los lineamientos generales nosotros también nosotros tendríamos solo pero que no me importa que están ahí líneas de investigación del otro que este es un documento como te damos nosotros pues no sé si habrá algún cambio pero no sé si lo tendrán la verdad no sería preguntarle si ellos tienen ese documento y acá por ejemplo habla de los niveles también que vimos ahorita habla de la tabla pero entonces por ejemplo aquí aquí hay una cuestión y ese es el caso de la tabla porque aquí también lo que hablábamos ahora de la tabla o sea algunos por eso yo voy a sanar que uno nunca está al 100% esto es tan complejo como ahorita lo que pasó con la sangría pero ahorita ahí no acabo cuenta y otro en mi tesis que faltaría entonces aquí la tabla dice y va al nombre de la tabla es un documento entregado con la universidad según por las últimas mamas a la parte de abajo pero eso es igual uno habla con los con los doctorados donde dice sí todo el mundo mira y ahí como que se hace un trabajo bien interesante de revisarlos entre nosotros qué errores podemos podemos tener ese mismo y le comenté qué complemento tiene este ah sí también tiene por aquí pero ese es muy pequeñito bueno entonces con este que no estoy pasando rapidito aquí es que primero habla de la de proyecto que los miregos decía que va a crono de la mano pero por acá más abajo entonces empieza a hablar ya de lo que son las tesis pues no sé si es un marco teórico empieza ahora por ejemplo que los capítulos que van pero viene con una diferencia de si es una tesis cuantitativa o cuantitativa miramos por acá un título acá estamos mirando una bibliografía lo que vamos a hablar ahorita aquí me dice metodología cuantitativa a eso me refiero o sea esa es la que dice la doctora viene de este documento en realidad que dice por ejemplo que la metodología clanditativa que es lo que va porque pues de fondo la mayoría de estudios van a hacer es un estudio clanditativo cuantitativo es más complejo pero pues el que lo quiera hacer pues también lo puede hacer entonces acá la universidad le da unas pautas que va un índice una introducción que hay que colocar la línea aunque por lo menos en el caso de mi tesis no está con una línea de investigación le pregunto ahora si lo están haciendo habla de los objetivos entonces ahora aquí los capítulos entonces lo mismo la formulación del problema está en los dos tipos de tesis ambos tienen la parte de formulación del problema viene con ejemplos la pregunta de investigación también es una pregunta general y varias específicas ahí creo que estaba hablando ahí pasamos a la función del marco teórico marco teórico capítulo 2 y ahora es de una referencia eso que está ahí un momentico eso que está ahí abajo que dice que uno puede mirar si esto creo que es bueno esto es un eso sí se lo digo a ustedes creo que son las revistas más recomendadas para buscar marco teórico el método no sé si en este documento en cual es que le dan a uno los nombres de uno sola porque al final le pecan a uno un solo de antiplame entonces es cuando empiezan a salir a uno con colores lo que otra persona dijo y empiezan a decirle a uno que por favor que para que se dé más pues digo hoy pueden agregar hasta el punto en el mismo documento porque acá esto está como impulsivo por ejemplo no hay resultados de la investigación entonces lo que tienen de documento es eso es como los lineamientos que hay en cada lado pero igual frente a eso siempre le hacen a uno más correcciones pero aquí ponemos un momentico en la universidad van a ver esto miren cuando son los autores y están separados y si tú lo escribes con nuestra otra pues no se olvide de esto porque ya nos va a olvidar con la otra una fe entonces son como miramientos de pronto puedes empezar sobre la universidad aquí aquí está la retrovisión del documento los manuales APA está pues el manual de estilo de APA que sacaba en internet es donde ustedes pueden girar como les digo pueden adaptar a lo que uno siempre está como revisando y lo de los conectores no sé si tienen alguna alguna pregunta yo pienso que debe de alguna especialización de un manual más APA porque me quedan perdidos bastante bastante complejos y lo que les decía creo que en el caso del conector de estilo que hace no puede pagar a una persona porque la recolección de estilo que hace el corrector de estilo que es una persona desperta en normas y en redacción entonces ellos generalmente toman el documento y empiezan a hacer las correcciones pero debe ser alguien que sepa mucho porque lo que hay que tener cuidado es que no le cambie el sentido de los resultados por ejemplo a veces una palabra que conozco por lo menos en mi quesita es que yo pago un corrector de estilo y es lo que hizo porque me hizo todas las correcciones y yo tenía que hacer el fin derecho a aceptar 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 la presión aceptar la eliminación aceptar corrección o cambio o reemplazo y todo eso lo que hay que hacer es que hay que hacer pero bueno yo no pago el corrector de estilo porque ya me ando con el miedo que me cambien el sentido de lo que uno va a escribir porque ellos hacen eso organizar los párrafos a veces por ejemplo las referencias las referentes de investigaciones del banco referencial entonces yo empecé a colocar los que hablaban de familia de todos los temas que tienen que ver con mi tesis entonces como no había un orden específico de protocolo para fito pues era importante y pues había la conexión entre los párrafos pero había un orden entonces la sugerencia que me hicieron fue que los colocara por fechas entonces eso ya es como en el director entonces coloca primero los referentes los del banco referencial de los años más lejanos hasta el último entonces ya hacen el punto del director que le dice cómo organizar mejor el documento la profesora le comenta que el documento que acabamos de mostrar está muy interesante y que si es posible que se los comparte pero yo creo que que vienen ellos y ven a buscar un documento y ven a buscar que se mudan para acá o sea da la que No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.